El día de hoy fue la inauguración del evento editorial y cultural más importante de la Ciudad de México, la FIL 2019, en el Palacio de Minería, en el que habrá cursos, talleres y diplomados, presentación de distintos libros, meses de discusión, Un libro debe hurgar en las heridas, provocar, incluso, un libro debe de ser un peligro. Cuando con los ojos cerrados aspiramos las páginas de un libro viejo, su aroma nos lleva a la corteza del árbol, al papiro, al pergamino, a una sabiduría pegada a los sentidos. Dentro de las actividades se formarán varios temas, como son, poética del desierto, violencia en las calles, Libros, urna de ideas, arcas de ensueño, peor de la vida, cofres místicos, que custodiáis el pensamiento humano, nidos trémulos de alas poderosas, audaces e invisibles, atmósferas del alma, intimidad celeste y escondida, de los santos espíritus, Libros, hojas del árbol de la ciencia, que fecundará el verbo desde el caos, Libros, en que ya empieza desde el tiempo el milagro de la inmortalidad, Libros, que estáis como los bosques, poblados de gorjos, de perfumes y correr de agua, que estáis llenos como las catedrales de símbolos, de dioses y de arcanos, Libros, depositarios de la herencia misma del universo, antorchas en que arden las ideas eternas e inexhaustas, cajas duras donde custodiados están todos los ritmos que el pancia del mundo las musas revelaron a los hombres. Los libros y el saber dan a los hombres, más que ninguna otra cosa, el sentido y la capacidad de reconocerse a sí mismos y de odiar a la tianía. La UNAM ofrece una poderosa e innovadora plataforma digital que pone a disposición de cualquier persona y de manera gratuita un acervo en audio de muy diversos autores y temáticas que crece semana a semana. DescargaCultura.unam es una alternativa para aprovechar el tiempo en los largos viajes, trayectos rutinarios, en el transporte o simplemente para dedicar un rato a disfrutar de la cultura. Visita DescargaCultura.unam Todo acto global trasladado a la página es una lucha contra la muerte. Fera Internacional del Libro del Palacio de Minería 2019 Representa una magnífica oportunidad para coincidir, coinvivir y dialogar en todo al mundo de los libros. Los visitantes al Palacio de Minería podrán conocer las novedades y propuestas editoriales más atractivas publicadas en Nuevo León. Vaya que paradoja, que hay recuerdos de cosas futuras como hay esperanzas de cosas pasadas. Y la final es disolver las barreras, no hacer caso a los límites. En algunos casos el corazón se jubila antes de tiempo. Lo que uno es se impone, aprende a surgir. No hay que escribir como los papagayos saben, sino hablar como las águilas callan. No lo puedes sustituir a un libro. La lectura es el más acabado modo de construirte a ti mismo como una persona verdadera, sabia y sensible. Y un buen libro, inolvidable que te persigue siempre, no recuerde su acción, siempre. Cambia tu forma de pensar. Es una experiencia viva y empregadora, como la droga o como una visión mística. La lectura, a diferencia de la conversación que se desvanece rápidamente, penetra en el alma. Los libros son espejos indistintos y arriesgados. Hacen que las ideas más originales salgan de tu cabeza. Ocurrencias que no sabías que tenías. Cuando no lees, esas ideas se quedan encerradas en tu cabeza. No sirve de nada. Los libros tienen que ser de todos aquellos que los quieran. Los libros tienen que ser de todos aquellos que los quieran. Los libros tienen que ser de todos aquellos que los quieran. Los libros tienen que ser de todos aquellos que los quieran. Los libros tienen que ser de todos aquellos que los quieran. Los libros tienen que ser de todos aquellos que los quieran. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video